¡Suscríbete! 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 ¡Más aviso de esos van a dividir en la parte que están ahí señalando! El proyecto de fortalecimiento y puesta en valor de las tradiciones musicales de San Basilio de Palenque es una iniciativa que surge gracias a la cooperación española y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Fundación Escuela Taller y Lutíes Colombianos El proyecto se ha desarrollado en dos fases una primera de formación en la construcción de tambores tradicionales palenqueros la constitución de una organización denominada Tamborri Palenque y la creación de una marca colectiva bajo la misma denominación Tamborri Palenque siendo un espacio que se creó para, o constituido para la elaboración de instrumentos musicales básicamente de tambores que es la base fundamental de la musicalidad o la columna vertebral de la musicalidad palenquera creo que debe tener o debe jugar un papel fundamental digamos que en ese espacio cultural Soy nativa de aquí de Palenque me parece muy chévere que estén rescatando la parte de construir de mantener vivas sus raíces por medio de la construcción de los instrumentos es lo que nos identifica, la parte principal es identificarnos como palenqueros porque el tambor aquí es muy esencial en Palenque porque este es un proyecto que va con todo proyecto que aquí no se vulnera a nadie, tampoco se incluye a nadie, lo contrario es un proyecto de inclusión y una vez más desde este medio le hago un llamado a nuestra comunidad y ojalá que esto sea difundido para que todos esos niños que hoy tienen un potencial, un conocimiento y una capacidad de convertirse en unos verdaderos profesionales pero profesionales de su herramienta profesionales de su comunidad profesionales de sí mismos para poder contribuir con esta tan anhelada PASCO y estamos luchando porque únicamente la PAS no se construye es militarizando la región, ni militarizando tampoco a la comunidad es dándole oportunidad también a la comunidad es llegar con el diálogo en la mano y decirle epa, su función es honesta y aquí está la herramienta la segunda fase también ha tenido un componente de formación orientado a la construcción de otros instrumentos tradicionales como la maríngula, la generación de espacios de comercialización y la articulación con otras expresiones del espacio cultural palenquero en este momento la organización cuenta con esta sede y aquí se desarrollan actividades no solamente de construcción de instrumentos sino de socialización de las diferentes actividades que se desarrollan alrededor de la música palenquera lo de la maríngula eso me contaba mi tío que eso llegó aquí por medio de unos cubanos que llegaron a un ingenio más conocido como el batey por ahí entre medio de sincerín y palenque y esos cubanos cuando llegaron aquí en busca de corte de caña del trabajo ellos, saben que los cubanos siempre han sido artistas les han gustado su música y ellos ahí empezaban sus cantos después que empezaron a trabajar a corta caña lo que es corta caña, el ingenio ese y ahí se unieron con muchos palenqueros ancestrales que ya no están por aquí cerquita esta tierra no es mía, esta tierra no es mía esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación esa tierra no es mía, esa tierra no es mía, esa tierra es de la nación como rec pegar la месте al mundo Rojo esta tierra no es mía, ese padre no es mía, ese padre no es mía, esa esta tierra no es mía Bueno este instrumento es importante por lo que es utilizado en la musicalidad palenquera y es importante porque este es el bajo nuestro y tiene una descendencia africana y pues es el único pueblo que todavía mantiene este instrumento y hacemos música con él y como nosotros tratamos de rescatar esa cultura palenquera esa musicalidad palenquera por eso la tenemos incluida en nuestro grupo Conviles a mí Música Lo que quiero hacer es seguir construyendo este instrumento y pues darlo a conocer a nivel nacional e internacional enseñarle a los jóvenes y a los niños cómo se tocan, cómo se elaboran o sea tenemos que rescatar esos instrumentos tradicionales tambor, tambora, llamador incluyendo la marímbula también tambor y palengue está muy vinculado a lo del turismo de que todos esos representantes que vienen a la cuna palenquera quieren llevarse un objeto, un instrumento hecho en la cuna palenquera que más que esos instrumentos hechos por tambor ripalengue en manos de la cabeza del señor José Valdés Paito Llor a Pajarillo Lloras, Lloras pajarillo, llorar. Estamos luchando por esa conservación. porque Palenque es un territorio turístico estamos inspirando de todo para mejorar nuestros entornos y que más cuando tenemos esta corporación que lleva a la mano una construcción, una herramienta de que todos los turistas quieren llevarse un tambor quieren llevarse un ensino un elemento que sea representativo que sea nativo oriente a nuestra comunidad y que muchos cuando llegan aquí preguntan según de donde consigo una herramienta que me pueda llevar y pueda decir que estuve en Palenque y que una herramienta tiene que llevarse un tambor en su pecho llevarse un tambor en su mano llevarse una guacharaca llevarse un llamador que es nuestra insinua es nuestra identidad de fondo y que hoy tenemos esa construcción tenemos hoy esa microempresa que podemos llamarle así lo que hace falta ahora es la calidad humana para darle esa salida a esos productos que hoy son apetecidos por el turista debemos fomentar más la música ellos tienen una cantidad de grupos musicales que debemos ayudarlos para que ellos ayuden a transmitir ese conocimiento musical a la humanidad en su baño y ya lo que a tierra la gente suscrita ¡Suscríbete!